¿Qué es el quórum? En el ámbito legislativo hay dos tipos de quórum. Los quórum para sesionar y adoptar acuerdos y los quórum de votaciones de leyes. ¿Qué es el quórum para sesionar? Los quórum para sesionar son el número mínimo de parlamentarias y parlamentarios que deben estar presentes al inicio de una sesión de sala o comisión para poder reunirse o adoptar acuerdos. A su vez, la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado solo pueden entrar en sesión y adoptar acuerdos cuando hay al menos un tercio de sus integrantes. ¿Qué es el quórum de votaciones de leyes? Los quórum de votaciones de leyes se refieren al número favorable de votos para aprobar leyes o acuerdos. Hay leyes que requieren de quórum especiales para ser aprobadas, como por ejemplo, las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado, las que interpretan a la constitución política, entre otras. ¿Qué tipos de quórum hay para reformar la constitución política? De acuerdo al capítulo 15 de la constitución política, existen dos quórums para reformar la constitución, tres quinto y dos tercios de diputadas y diputados y senadoras y senadores en ejercicio. Para más información ingresa a www.bcn.cl slash proceso constituyente. www.bcn.cl slash proceso constituyente. www.bcn.cl slash proceso constituyente. Dig região. Y 풋 voltages.